¡Señores! ¡Esto es Internacional! ¡Aquacero! ¡Exitazos! Corazón, corazoncito ¡Ponetan a malitos arriba! ¡Hoy me tienes que escuchar! ¡Eso! ¡Hoy me tienes que escuchar! Te hablo como un amigo ¡No quiero verte llorar! ¡Y dónde está la manitos arriba! ¡Hoy me tienes que escuchar! 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 Fabiá-Gombos, Fabiá-Gestaño, Cabello. La Fabiá-Guña, la Fabiá-Glo glitter. Los chiches has perdido corazón, los chiches has perdido corazón, los chiches has perdido corazón, el corazón se tome Los chiches has perdido corazón, los chiches has perdido corazón, los chiches has perdido corazón, el corazón se tome ¡Y eso! ¡Peligidades, Jaime! ¡Peligidades Rosalía! ¡Júkelos! ¡Júkelos! ¡Júkelos!céu Argentinos Saludos, Salud, Salud. ¿Dónde están los bandidos más alegres? A ver, ¿dónde están los bandidos más alegres? Eso. Para los amigos que llegaron desde la Argentina, ¿sí o no? Eso, ahí está. Felicidades, ¿dónde está Tegoya Baja? Salud, Salud, a disfrutar. ¿Dónde está Luterio? ¿Dónde está Rosalía? Felicidades. Primer día de enlace matrimonial. Y bueno, también para MSM Producciones. ¡Epa! Estamos saliendo en vivo por si acaso. ¡Esta linda! Ok. Y nosotros nos vamos con los excitados que tiene la agrupación internacional Alcuacero. ¿Ok? Y te agradecemos a ustedes. ¡Dice! ¡Así, mi amor! ¡Juega! ¡Juega, juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Y esto no ha sido! ¡Y ii 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 ii, ii 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 iicu! ¡Vao hacero, chego, chego! ¡Vamos a hacer un ritmo! ¡Y una vez que será la mujer! ¡Una vez que será la mujer! ¡Esta vez que será la mujer! ¡Vamos, dice! Me corté rica ese milagro, no compré todo el sol ¡Y vamos a abrir! ¡No! Me lastimó mi corazón Yo empezaba a salir a, no lo vi a sufrir Pero nunca malas ¡Y vamos con tu billetería! ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Viva! 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 ¡Esa bolina! ¡Eso! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Fuego! ¡Fuego! Y ese pasito Todo el padecido Donde los aviones te cuida baja ¡Dice! ¡Llego! Llego ¡Llego! 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 ¡Y ese pasito a los novios ¡Fuego! ¡Vaila a los novios! ¡Fuego! ¡Vaila a los novios! ¡Dice! ¡Calucha, salucha, salucha! ¡En el階 o del pub! ¡Ole, bol! ¡Dice! ¡Y ahora! ¡Vamos! ¡Por tu culpa no padece! ¡Dice! ¡Gracias que tu tuquinas, tu viva! ¡Ole, jole! ¡Dice! 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 ¡Por tu culpa no padece! Las hormigas, hormigas Tanto te he querido, tanto te he amado Para que tus padres no me quieran a mí Tanto te he querido, tanto te he amado Para que tus padres no me quieran a mí Si tú no me quieres, dime Para que me vaya la excusa Y las manos arriba Si tú no me quieres, dime Para que me vaya la excusa Y las manos arriba Llegó, llegó, llegó Aguacero llegó, llegó, llegó Aguacero llegó ¡Viva la goza! ¡Viva la goza! ¡Viene! 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 ¡Dice! Tanto te he querido, tanto te he amado Para que tus padres me echaran a ti ¡Dice! Tanto te he querido, tanto te he amado Para que tus padres me echaran a ti ¡Y las manos arriba! ¡Dice! Si tú no me quieres, ¡Dice! Para que me vaya el encostro ¡Ay, ay, ay! Si tú no me quieres, ¡Dímelo! ¡Dice! Para que me vaya el encostro ¡Y las manos arriba! ¡Dice! 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 Sola, sola, sola andará, me gusta tu cariño y la encontrá Sola, sola, sola andará, me gusta tu cariño y la encontrá Sola, sola, sola andará, me gusta tu cariño y la encontrá ¡Llegó, llegó, llegó! Aguacero, llegó, 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 llegó! ¡Arriba! Tomando cerveza, de conocido, tomando cerveza, enamorado, ahora te conozco, puedo olvidarte, ahora que te amo, muero por tu amor, tomando cerveza, de conocido, tomando cerveza, enamorado, ahora te conozco, ahora que te amo, muero por tu amor, ¡Arriba! ¡Y eso! ¡Salud a la pequeña! ¡Llegó, llegó! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos arriba, chicos! ¡Vamos a hacer arriba! Tomando cerveza, de conocido, tomando cerveza, enamorado, ahora te conozco, tomando cerveza, enamorado, ahora te conozco, ahora te conozco, ahora te conozco, puedo olvidarte, ahora que te amo, muero por tu amor, tomando cerveza, enamorado, ahora te conozco, y ahora te conozco, tomando cerveza, enamorado, ahora que te amo, muero por tu amor, ¡Y eso! ¡Llegó! 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 ¡ ¡Eso! ¡Garapí, amor! ¡Los bonitos arriba! ¡Fuera! ¡MC de Poluciones! ¡Fuera! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡La cerveza! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Fuera! 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 ¡Como yo sufrí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay que rico! ¡Tampoco llora! ¡Fuera! 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 Páigote estas cervezas, te quiero recoger Te quiero cervecita, para empezar Páigote estas cervezas, te quiero recoger ¡Juega, juega, juega, juega! ¡Juega, juega, juega, juega! ¡Y ese vacío! ¡Juega, juega, juega! 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 ¡Jueven! 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 ¡Una parte de esposa! ¡Y los montos arriba! ¡Y los montos arriba! ¡Y los montos arriba! ¡Y los montos arriba! ¡Jueven! ¡Y eso! ¡El rey yo vacío! ¡Jueven! ¡Jueven! ¡Nadie sufrí! ¡Nadie sufrí! ¡Ay, ay, ay! ¡Nunco lloré! ¡Tampoco lloré! ¡Y dos cervecitas! ¡Va a empezar! ¡Y dos cervezas! ¡Y dos cervezas! ¡Quiero recoger! ¡Y dos cervecitas! ¡Va a empezar! ¡Y dos cervezas! 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 Y dos cervecitas para empezar Mi vas a volver y no te deseas Y dos cervecitas para empezar Mi vas a volver y no te deseas Te quiero recordar Y eso ¡Una! 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 ¡Lámonos baila te coja! ¡Lámonos goza te coja! ¡Lámonos baila te coja! ¡Ríjate! Y voy a tocar ¡Una! Cerveza y tantas Y yo quiero recordar Esa cruzita Como dice Y voy a tocar ¡Una! Cervecita ¡Y eso! Yo quiero recordar Esa cruzita Y las manitos arriba ¡Señor! Y arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Arriba las palmitas ¡Arriba! ¡Una! ¡Una! ¡Ese vacina! ¡Esa! ¡Esa! ¡Una! ¡Ese vacina! ¡Una! ¡Esa! 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 Con tus mentiras, tus engañas, te burlabas Mi cariño, mi corta, la nada de mí En las cantinas, con mis herpes, solo quedan Una cerveza y otra cerveza, tu nombre olvidar ¡Arriba! ¡Fue! 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 ¡No hay otros niños! ¡Azcuñal! ¡Y los matillos ¡Azcuñal! ¡Fuebo! 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 ¡Internacional de los ceros! Y voy a tomar Una cerveza y canela Y eso es yo quiero en ti ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Fuebo! 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 ¡Luna! ¡Fuebo! 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 y las cantinas con mi cerveza solo quedare que la cerveza y otras cervezas te voy a olvidar y por favor bueno, 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 bueno bueno, 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 bueno y hasta más fina y voy a tomar cervecita yo quiero de pila y voy a tomar cervecita yo quiero de pila y voy a tomar y voy a tomar cervecita yo quiero de pila y voy a tomar y voy a tomar cervecita yo quiero de pila ese que es bueno, venimos amigos bueno, bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno y ese vacino todo es el vacino rico vacino bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno bueno ¡Solid, salón! ¡Corre! ¡Corre, irá, eh! ¡Sí, señor! ¡Y el sol es el papacero de su papá! ¡Uey! ¡Ajá! ¡Solid, señorita! ¿Dónde está el honorio? ¿Dónde está Rosalía? ¡Salón, salón! ¡Ajá disfrutando con la buena música! ¿Dónde están los padrinos? A ver, los padrinos más alegres. ¡Eso, ahí está! ¿Dónde están los padrinos de católicos y religiosos, con cariño? ¿Para los padrinos de Aro? ¿Dónde está? ¡Eso, salón, salón! ¡Con cariño, felicidades! ¿Para los padrinos de Torda? ¡Con cariño, también! ¿Para los padrinos de Altar? ¿Dónde están los padrinos de Conteo? ¿Dónde están los padrinos de música? ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Salón, salón! ¡Y nosotros seguimos acompañando! ¡Felicidades, el luterio, el tarro, Salía! ¡A todos! ¡Esta canción para ustedes, como chica niña! ¡Sí! ¡Uno, bueno y todo! ¡Exitazo para ustedes! ¡Para bailar y gozar! ¡Cuando ustedes gustan esto! ¡Dice! ¡Vamos! 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 Este sábado te vas a divertir Este sábado irás a morir Este sábado te dejes de asistir Al baile donde mucho voy a ir Este sábado me voy a trabajar Este sábado me invito a descansar En la noche me voy a bailar Con mi chica me voy a todo dar Este sábado es liso Y disfrutarlo Esto digo Este sábado es liso Es mi sábado, sábado, sábado Te soñé aquí conmigo Este sábado me vas a divertir Este sábado me vas a morir Este sábado no dejes desistir Al baile donde se voy a ir Este sábado me voy a trabajar Este sábado me dejes descansar En la noche me voy a bailar Con mi chica me voy a todo dar Este sábado me dejes desistir Es mi sábado me está tan dolor Este sábado me está tan dolor Este sábado me está tan dolor Este sábado me está tan dolor Y toda para bailar muchachita Este sábado es mi 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 sábado me está tan dolor 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 Y 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 con mi sábado me está tan dolor Cerveza Arriba La cerveza Arriba Cerveza Arriba Viene Viene Y ese vasito La pose Rico vasito La pose Y ese vasito Los madrones Estoy tomando en un rico He nacido por el rico Por aquel es borracho Solo por culpa de tu amor Aquello que se me hace mal y yo No le importó y se alejó Solo borracho me encontró Mataré este amor Y tomarán por olvidar mi amor Y tomarán por olvidar mi amor Y verás que tienes solo mi vida Pero olviden ese mal porque Y no olvidaré Y tomarán por olvidar mi amor Y tomarán por olvidar mi amor Y tomarán por olvidar mi amor Y verás que tienes solo mi vida Que olvida el beso en la tierra Y no olvidaré Y no olvidaré ¡Riguda! ¡Riguda! Rubuda ¡Guena, buena! ¡Feligidades! ¡رفetes de mojos! ¡Riguda ¡Riguda! 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 ¡Goleta las solteritas arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Las solteras! ¡Arriba! ¡Cortero! ¡Arriba! ¡Juelo! ¡Juelo! ¡Y una vueltecina! ¡Date una vueltecina! ¡Esta vueltecina! ¡Juelo! ¡Juelo! Estoy tomando en un rincón, fui vencido por el nico Y para las calles borracho, voy, solo por culpa de tu alma ¡Ay, qué rico! Lo que yo quise, ya se marchó, con el rincón y salejo Solo borracho, me cuento, voy, matar a esta mano ¡Y tomaré, pero olvidaré! ¡Ay, qué rico! ¡Y tomaré, pero olvidaré! ¡Uva, uva! Dirás que tú de eso lo viviré, pero olvidaré el santo ¡Y tomaré, pero olvidaré! ¡Uyé! ¡Y tomaré! ¡Uva! ¡Y tomaré, pero olvidaré el santo ¡Ay, ay, ay! ¡Y tomaré, pero olvidaré el santo ¡Arrigo! Dirás que tú de eso lo viviré, pero olvidaré el santo ¡Y no olvidaré, pero olvidaré el santo ¡Arrigo! ¡Juelo! 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 ¡Arrigo! Dirás que tienes solo viviré para olvidarme ese mal, para olvidarme, para olvidarme, para olvidarme, y tomaré 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 para olvidarme, y tomar Y las manos arriba, y los cajitos, arriba, los cajitos, arriba Y las manos arriba, los cajitos, arriba, la bolja, la bolosa, la bolosa, la bolosa ¡Y los alitos de arriba! ¡Juntos, juntos! ¡Jueva! ¡Wee! ¡Ajá! ¡Salud, salud, gente linda! ¡Eso! ¿Dónde está? ¡Tecoya Baja! ¡Salud, salud! ¡Eso! Los compañeros que llegaron desde la Argentina ¡Epa! Ahí está, ahí está, bienvenidos ¡Salud, salud, gente linda! Y nosotros seguimos disfrutando 40, 40 canciones Gente linda de Ticoña Esta es la agrupación internacional Aguacero ¡Felicidades de Arruterio! ¡Felicidades de Rosalía! ¡Salud, salud! ¡A disfrutar de los riquísimos traquitos! ¡Epa! Esta canción es por ustedes A todas las mujeres mentirosas traicioneras ¡Dice! ¡Así mi amor! ¡Cucucundia! ¡Juntos! 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 ¡A esta canciónera! ¡Juntos! ¡Juntos! Y la gente lo dice ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Juntos, chicos! ¡Juntos! 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 Me tiros a, me tiros a, ya te he visto yo Me tiros a, me tiros a, brazos de otro amor Me tiros a, me tiros a, para que quiera tu amor Me tiros a, me tiros a, brazos de otro amor El domingo, el domingo El domingo, mi amor Te di, te beso, seo yo El domingo, el domingo ¡Ey, que rico! Andadas como trombos ¡Juda, juda! ¡Juda, juda! ¡Para MCM Producciones! ¡En todo Bolivia! ¡Eso! ¡Oh, chico, chico! ¡Vamos a cero, chico, chico, chico! ¡Vamos a cero, chico, chico! ¡Vamos a cero! ¡Ey, que rico! ¡Una banda, una banda, una banda, una banda, una banda, una! ¡Viene, viene! ¡Oh! 眼 y rosa, me tirosa, me tirosa para que quiera tu amor ¡Bien rosa, me tirosa para que quiera tu amor! ¡AOR! ¡Ey, mi amor! Ey, mi amor! El Domingo, el amigo de amor, se viste procesando El Domingo, el Domingo, lo voy a decir No te ves como tú, no me estás El Domingo, el Domingo se viste con otro amor Y el tú, uno, 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 uno El Domingo, el Domingo, el Domingo Ay, qué rico La vida en brazos dentro El Domingo, el Domingo Yo te ves como tú, no me estás Lucha, lucha, ¿dónde está Tecoya Baja? Salud, salud Y los amigos de Argentina Pistazo, otro sí, sucre y toda Bolivia Llegó, 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 aguacero Llegó, 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 llegó Aguacero, llegó, llegó, llegó Aguacero, llegó Aguacero, llegó, 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 llegó Salud, salud, generita ¿Se cansaron, sí o no? ¿Qué dice Luterio? ¿Se cansó? ¿Seguimos? ¿Qué dice Rosalía? ¿Se cansó? Nada, recién dice que te viene el tren de encalentamiento ¡Epa! Bueno, gente linda Para ustedes, esto es Internacional ¡Agua Cero! ¡Agua Cero! ¡Agua Cero! ¡Agua Cero! Y eso Internacional Aguacero Unido Una, 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 una La baldita, la baldita, la baldita, la baldita Zapata, 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 zapata Así, 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 así mi amor Como lloran mis ojos, Marinito Como sufre mi corazón, Marinito Como lloran mis ojos, Marinito Como sufre mi corazón, Marinito Hasta cuando vieras llorar, Marinito Hasta cuando vieras sufrir, Marinito Hasta cuando vieras llorar, Marinito Hasta cuando vieras sufrir Zapata Y eso Y ahora, renal, 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 renal Guaida El Utero Y Rosalía Sabana, 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 sabana Bumpe, taquino Y eso, taquino Así, así, así Buyo, voy unispa Sí, que voy unispa Y lo voy unispa, chonita Vamos a decir Espejito le hay que piscar y marmarinita Ay, ay, ay Zapata, ya, caua, cuy, tiendan, marinita Como dice Espejito le hay que piscar y marmarinita Zapata, ya, caua, cuy, tiendan, marinita Ay, qué rico Ay, carulleta, maris, papis, marinita Guaida O sea, de quipipipurri, cuy, manmarinita Oye, oye Ay, carulleta, maris, papis, marinita Que eso O sea, de quipipipurri, cuy, manmarinita ¡Guaida! ¡Guau! Así, 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 así Así, mi amor Mira cómo lloran mis ojos marinita Como sufre mi corazón marinita Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cómo lloran mis ojos marinita Como sufre mi corazón marinita ¡Guama, guama! Hasta cuando me harás llorar marinita Hasta cuando me harás sufrir marinita ¡Y eso! Hasta cuando me harás llorar marinita Hasta cuando me harás sufrir ¡Sacaba! ¡Sacaba! ¡Sacaba, salaba, salaba! ¡Y una guiunista! ¡Sacaba la garista! ¡Muyo, guiunista! ¡Sacaba! ¡Sacaba, sacaba! ¡Y eso! Así, 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 así ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Y eso! ¡Sí! ¡Guau, salaba! ¡Neo! ¡Buenés, bienés! ¡Cómo bailan los padrinos! ¡Sapa! 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 ¡Ey! Ok.